¿Protección solar por el interior o por el exterior? Nosotros decimos que como el enemigo, aunque es nuestro amigo porque es el que nos da trabajo, es el sol, siempre decimos que la protección solar tiene que ser por el exterior. Siempre que podamos y siempre que el diseño no se haya afectado y no haya problemáticas por el viento o por alguna cosa de la tipología del producto. Por eso siempre intentamos decir a los prescriptores que recurran a nosotros para decirles qué productos sí y qué productos no van a ir y qué van a ir mejor o se van a adaptar mejor a su sección, por ejemplo. Consideramos que siempre es mejor por el exterior. Ahora bien, si no tenemos otra posibilidad y tenemos que hacerla por el interior, como es lógico, ya tenemos el enemigo dentro. Ese calor ya atraviesa ese hueco por donde ese flujo de energía puede penetrar en el edificio y se queda en el interior entre lo que es la protección solar y la fachada. Muchas veces se provoca un efecto radiador que evita e impide que nos podamos acercar a esa fachada. Muchas veces en las oficinas yo veo que los pasillos de flujo de personas son justamente ahí porque ahí no se puede trabajar. Entonces lo que hacen es separar. Pierden casi un 20% del espacio útil de trabajo en esas plantas porque ponen la protección solar y no hacen nada. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay suelo técnico y falso techo. Por decirte, el 95% de las oficinas son así, ¿vale? Les pones por facilidad, industrialización, lo que quieras para colocar sistemas de, dijéramos de, ya te lo diré, bueno, sistemas eléctricos y tal que los colocan muchas veces por el falso techo. Y lo que hacen es colocar una rejilla perimetral que muchas veces lo que hace es añadir más calor todavía, ¿no? Cuando, si lo tuvieran en cuenta en el proyecto, si la pusieran justo entre la protección solar y la fachada, todo ese calor podría disiparse. Y teniendo en cuenta que en una rejilla por ventilación, creo que es un retorno por plenum que se llama, las personas que se dedican a ello lo sabrán mejor, se puede hacer que por convección natural todo ese flujo de calor que se hubiera quedado aquí acumulado se pudiera reciclar, reutilizar, extraer del edificio, haciendo que una protección solar por el interior sea eficiente también, ¿vale? O sea que la respuesta es por el interior o por el exterior. Pues por el exterior mejor, pero por el interior, si se estudia con tiempo, también es buena. También es buena. Muy bien. Pues por ahora no tengo más preguntas para ti. Gracias. Y la siguiente es para Iago. Y es en relación al edificio de Asturias que preguntan. No, al edificio de Asturias, no. Dicen construcción híbrida. A ver. No sé, oye, Iago. Ahí, ya. Se refiere a la construcción híbrida de que, bueno, han mezclado en este caso elementos macizos con la madera. Por eso ellos lo anunciaban así, como primer edificio de construcción híbrida de la península ibérica. No sé si se han marcado ahí un... Ya, vale, vale. Pero bueno, si entras en la página web del proyecto, lo pone y se quedan tan anchos. Yo lo desconozco. Un bungalow sobre una losa es híbrido, ¿no? ¿Cómo? Un bungalow sobre una losa de hormigón es híbrido, ¿no? Pues seguramente también, ya te digo. Pero bueno, en este caso, bueno, también es prefabricado el bungalow, en este caso. Bueno, ellos lo han anunciado así. No sé si se han marcado ahí. Sí, sí, sí. No, si tiene una base, claro. El tema es si tiene una base, un set de construcciones híbridas. Es la pregunta que nos han lanzado. Bueno, después tengo para Javier, acerca del EPS modificado. Muy buenas. Buenas, Javier. ¿Qué consiste el EPS modificado? Vale. El EPS, al final, es el aislamiento térmico y el que reduce el ruido por impacto y aéreo que instalamos en ese suelo radiante. Ese aislamiento térmico inferior. Ese aislamiento térmico, aparte, lleva diferentes componentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el grafito. Es donde nosotros, aparte, también podemos incluir parte de ese material reciclado que estamos utilizando. Es un aislamiento térmico. Aislamiento térmico, que es donde se instala realmente ese suelo radiante. Ese es el panel, como que llamamos in situ como tal. Y lo que hace es un EPS para adaptarse a las diferencias que tienen los forjados. Es decir, no todos los forjados son regulares. Eso lo tenemos, claro, que la construcción. Entonces, necesitamos que con nuestro material, donde luego va a ir instalado un suelo radiante y un mortero, para que quede a nivel, que se adapte. Entonces, es por eso un EPS modificado. Y después preguntan por ahí también acerca del techo radiante. No, simplemente dice, ¿puedes contar algo del techo radiante? Vale. Sí, es verdad que no es muy común. Bueno, cada vez lo estamos llevando más. Ya tenemos muchas obras de referencia. Además, una va justo en Sevilla, el cual vamos a trabajar a través de un techo radiante de diferentes alturas para climatización de calefacción y refrigeración. Pero porque tenemos la idea de climatización convectiva. Es decir, no climatización a través de focos de radiación. Tenemos que intentar traducir cómo podemos mejorar nuestra climatización a través de elementos que producen focos de energía, como es, por ejemplo, en este caso el techo, que también nos puede ayudar en situaciones donde un suelo radiante, pues, a lo mejor no se puede instalar. Claro, pongo el ejemplo muchas veces de unas oficinas donde el suelo al final, pues, tiene que haber un suelo técnico, donde tenga que ser transitable. Hoy ponemos las instalaciones así, mañana cambiamos los puestos, los modificamos y al final tenemos instalaciones bajo suelo. Pues, podemos utilizar ese falso techo para climatizar. Y hablo de climatizar, tanto calefacción como refrigeración. Porque es crear focos de energía. Absorber energía cuando estamos en modo refrigeración o disipar energía en forma de calor cuando estamos en modo calefacción. Vale. Porque son placas como de falso techo, ¿no? Son, tenemos placas de falso techo o incluso tubería in situ que se va embebiendo en ese falso techo donde se aplica en los diferentes perfiles de, donde han previo instalar el falso techo. Tenemos las dos soluciones. Muy bien. Gracias. A ti. Y después para Ana, acerca del modelado, ¿no? Esta es mía, Ana. ¿Me oís? Hola, Ana. Sí, te oímos. Digo, acerca del modelado, bueno, veo los modelos que has puesto ahí, ¿no? De ventilación. Y eso, eso lo tenéis en la web, vuestros modelos. ¿Podemos descargar esas familias? Sí, se pueden descargar. Sí, 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 sin problema. Pero eso es que nos presentaba, ¿los hacéis vosotros o apoyáis a los técnicos en el modelado? Nosotros lo que hacemos es generar el proyecto en función de lo que nos envíe el prescriptor, el arquitecto, el ingeniero. Entonces, lo que hacemos es generar en función del tipo de proyecto y si lo quieren en CAD o en BIM, lo que comentaba antes, pues ese modelo. Tenemos las familias para descargar, lo que pasa es que, bueno, se tiene que poner uno en contacto a través de un técnico para que nos den un código o directamente que te lo generemos nosotros. Modelos estándar, creo que sí hay en la página para descargar, pero bueno, lo suyo es generar el estudio y hacerlo bien, José. Y con todas las piezas y con todo. Eso es. Así sacamos el despiece completo y el estudio guay. Y funcionan todos los conectores y todo, ¿no? Más vale. Más vale. Suele ser el problema que nos encontramos, ¿no? En familias. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos desarrolladas todas las familias, cada una de las piezas que tenemos en catálogo, justo por eso, porque luego, a ver, la ventilación es una instalación muy sensible de tener pérdidas, de luego generar problemas en insuflación o en extracción. Entonces, pues, lo suyo es que el sistema esté completo, que no falte ninguna pieza y dejar el mínimo de inventos posibles en obra, como yo digo, a ser posible. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, José. Y nada, pues, por la parte de los ponentes y de Coeticor hasta aquí. Y ha sido muy interesante todo lo que hemos tratado y os dejo con Sebastián, que se despiden, ¿no? El micrófono, sí. No se oye, Sebastián. ¿Para ahora? Ahora, sí, ahora. Sí, de acuerdo. Pues, nada, como decía, que muchísimas gracias, José Luis, por tu colaboración y participación, al Coeticor también, y a los participantes y a los asistentes, que para eso estamos aquí, para dar los conocimientos que dais vosotros. Oye, nada, muchísimas gracias a todos y yo creo que ya podemos dar por finalizada la sesión. Muy bien, pues, nada, gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Chao.